Resulta que un día Dios decide que nazcas y entonces, acuerda en conjunto con las estrellas llenarnos a todos de luz, honrando ese regalo. Hoy quiero decirte que, probablemente alguna vez has sentido que la lluvia cae fuerte y tupido, despreocúpate, pues prometo que en algún momento cesará. Debes saber que aun si los ríos se cubrieran de nieve, tú estarás a salvo, pues tienes un sol interno que te mantendrá en temperatura ambiente. Tus propios rayos te abrazarán siempre protegiéndote a ti y a tu entorno de cualquier frío, de cualquier nube que quisiera aparecer. Ese día que llegaste al mundo, te fueron regaladas todas las herramientas necesarias para ser feliz. Llegaste con un corazón que late fuerte, tanto que a veces sientes que va a explotar. No te preocupes, es normal, pues él tiene la capacidad de subir o bajar el ritmo según sea necesario. Solo permítele hacer su trabajo y sin miedo acéptalo. El mismo día apareciste con habilidades mágicas, unas manos capaces de crear de la manera más artística tu destino. Y unas piernas fuertes con las cuales recorrer senderos e incluso levantarte fortalecido en caso de sufrir una caída. Llegaste con destellos que al día de hoy sigues destilando. Te hicieron con un brillo de la mejor calidad, de ese que no se apaga. Tú naciste con todo dado. Y aun cuando tengas dudas, te aclaro que nada te ha sido arrebatado. Tal vez eso que piensas que se fue, siga contigo pero transformado en algo que físicamente no es visible pero que tu corazón reconoce e incluye en cada uno de tus latidos. Naciste brillando, sorprendiendo y lo sigues haciendo. Haces entonces que todo quien está a tu alrededor agradezca ese mismo instante en que apareciste aquí. Disfrazado de mortal. Como parte de ese agradecimiento, hoy me toca insistir en que si un día te cansas, se vale parar. Tomar aire y seguir caminando. Si un día te duele, se vale dar tiempo y esperar a que se forme una cicatriz. Si crees tener varias, agradécelo. Pues eso indica que ya no duele y que ya quedó ahí un universo de enseñanzas. Si un día dudas, se vale arriesgar. Tu corazón, como te mencionaba antes, tiene conocimiento perfecto de lo que puedes soportar. Pues estás aquí y estás haciendo la mejor representación de ti que pudiera ver. Eres protagonista y te aseguro somos muchos a los que nos gusta formar parte de tu historia. Celebra la vida, llénala de gozo y honrala con más vida. Pues aunque a veces te sientas desenfocado, el paisaje está ahí. Y si lo ves, notarás que es el mejor espectáculo que pudiera existir. Tú eres parte fundamental en él. Ponle color y sabor a tu estilo. Estás bendecido. Pues el día que Dios decidió que llegaras, las estrellas brindaron. Y todo el universo colapsó haciendo cambios que lo mantienen al día de hoy de mejor humor. Eres superhéroe y artista de tu vida. Emprende tu vuelo sin temor que tú no necesitas rescate.